Pero ayer, por ejemplo, que su bebé p***a, como 5 pausas en su mano. Bien, Chris. Las cagó, y cerote las cagó. Voy a grabar eso. Oh, oh, no, hijo de p***a, esto va para YouTube. Va a tener el trofeo. Ay, en serio. Esto va para YouTube, man. Ay, qué rico gol, man. Oh, acabé. Adiviná qué le hizo el portero, man.